Llegaron hasta ahí atraídas por la promesa de trabajo y dinero, pero dentro de este lugar con fachada de discotec, se encontraron con una realidad que derrumbó esos sueños de golpe. Al interior de estos sótanos conectados por túneles, 49 mujeres fueron halladas en condiciones precarias y obligadas a prostituirse por la última red de proxenetismo que cayó en la turística cartagena de Indias. Esas mujeres eran obligadas a vivir en los sótanos de esos establecimientos. Allí obtenían manutención y alojamiento a cambio de comercializarse sexualmente bajo las redes de proxenetas que las forzaban, las obligaban y cobraban los supuestos honorarios que les habían prometido. De las mujeres encontradas, 23 eran venezolanas que emigraron a Colombia con el objetivo de escapar de la crisis en su país. Al igual que al resto de las secuestradas, les retenían sus cédulas y pasaportes para evitar que escaparan. Se están ubicando los proxenetas para efectos de una investigación y una judicialización coherente con el delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual. Esto es parte de los operativos que vienen realizando las autoridades colombianas desde hace tres semanas para desbaratar las redes de explotación sexual a lo largo del país. Entre los detenidos por esas redadas se encuentra a Liliana del Carmen Campos Puello, conocida como la Madame, considerada la mayor proxeneta de Cartagena, aunque no estaría vinculada con la última banda que fue desmantelada. Las investigaciones están enfocadas en dar con el paradero de los responsables de estos hechos en la ciudad con mayor número de casos de explotación sexual dentro de Colombia.